Es medio giro, aquí una vez más la repetición, al momento de despegar los pies del piso, hace medio giro, después rechaza, hace el mortal y después el medio giro, así es que se sumarán las calificaciones de los dos saltos de la canadiense para dar lo que es la puntuación final. Aquí está esperando Britton Rogers su calificación, ahí está, 13.962. Y ahora cambiamos hacia el otro escenario donde Daniel Kittings de la Gran Bretaña iniciará su actuación. En el caballo con arzones Daniel Kittings. Haciendo bien su ejercicio, marcando, siempre van a hacer los gimnastas esa pauta de iniciar su ejercicio con una entrada al parado de manos. Después van alternando con las tijeras y ahí es donde empiezan los círculos frontales y laterales, recorriendo todo el caballo con arzones, realizando giros también. Y como lo hemos visto y lo hemos podido apreciar también incrementando lo que es la velocidad del ejercicio, aumentando el grado de dificultad, así es que extraordinario trabajo que está haciendo el británico Daniel Kittings. Y está terminando el británico su actuación. Aquí vemos precisamente parte de la misma Daniel Kittings. Así es, ahí vemos cómo pueden, inclusive están haciendo constantemente el cambio de toma de mano y después van recorriendo de principio a fin el caballo con arzones. Toman los arzones, después vuelven a colocar las manos en el caballo y ahí preparan su salida, llegando perfectamente bien a la vertical y va recorriendo. Él empezó, ahora sí que inició de atrás hacia adelante, su salida la fue preparando hasta finalizar y hacer un muy buen trabajo. Y bueno, aquí va Daniel Kittings a esperar su calificación. Ahí está, 15.775. Bueno, mejoró lo que hizo en la eliminatoria, ya que finalizó el británico con 15.500 siempre. La final es un plus. Natasha Markuskia de Bielorrusia, aquí con el salto de caballo. Excelente primer salto por parte de la competidora de Rusia. Es un Yurchenko con giro. Vean qué alto rechaza. Luce muchísimo su salto. Inclusive se da el lujo de abrir los brazos y prácticamente le queda un metro para plantar bien el ejercicio. Así es que esto también lo toman en cuenta los jueces. Rechaza muy bien. Después ahí, vean prácticamente el giro, lo termina arriba del caballo. Ligero paso tiene que dar con la pierna derecha, pero obviamente será muy, muy bien calificado. Ahí hago la corrección, es de Bielorrusia. De Rusia. Aquí va a realizar Natasha su segundo salto. En la colocación de los pies, en el momento de arrancar. Mortal es un resorte hacia el frente con un mortal y medio giro. Vamos a ver la repetición del mismo. Este es el resorte hacia el frente. Después es el mortal carpado. O en posición B. Y realiza el medio giro. Un ligero paso tiene que dar ahí con su pierna izquierda. Así es que vean la zancada que amplia es. Hay un poquito para mi punto de vista. Le hace falta corregir el braseo. Está mucho más enfocado a los 90 grados hacia el frente. Para que ahora sí que el salto pueda ser mucho más sencillo. Mucho más holgado para la gimnasta. Pero obviamente tiene dos saltos muy bien ejecutados. La Bielorrusia. Aquí esperando su calificación. Ya quería irse, pero lo dijeron, no, no, no. Tranquila, todavía no aparecen. Sí. Sí, lo que pasa es que también quieren irse para prepararse al siguiente aparato. Ya, ahora sí que le dan vuelta a la hoja. Cambian, inclusive se ponen guantes, lo que sea necesario. Porque después del salto vienen las barras. Las barras asimétricas, la mayoría de las gimnastas usan guantes. Entonces hay que vendarse, hay que ponerse guantes. Aquí la calificación. 13.875. Y pues vámonos rápidamente con Alexander Zarevich, también de Bielorrusia. Y pues vámonos rápidamente con Alexander Zarevich, también de Bielorrusia. Y aquí en el caballo con arzones. Empieza directamente con unas tijeras, cambia de dirección. Vean cómo va incrementando su velocidad al tiempo que va realizando los círculos frontales, laterales. Muchísima velocidad que está tomando el Bielorruso. Vean cómo domina ese cambio de manos. Termina de una manera sencilla, conservadora. Pero un trabajo bien realizado por parte de Alexander Zarevich de Bielorrusia. Que pasó a esta final con una puntuación de 14.725. Y ahí está la salida de Alexander Zarevich. Vean aquí también estos acercamientos. Para ver su trabajo de manos, la forma de apoyarlas, la forma de hacer los giros. Y pues la fuerza que hay ahí en las muñecas. Y la fuerza del abdomen, prácticamente los ocho músculos abdominales, los ocho tan famosos cuadritos, prácticamente resaltados de la... Y ahí está el Leotardo, la botarga que usan los hombres. Impresionante la fuerza que tienen estos gimnastas. Ahí está 14.825 para colocarse en el tercer sitio. Y aquí de Canadá, Dominique Peck. Es quien viene a su primer salto. Vean cómo ella realiza un yucherco con giro y medio, porque queda de espaldas al caballo. Aquí Dominique Peck de Canadá, vemos la repetición del mismo. Esta es la redondilla. Después viene el flit para caer al caballo. Rechaza. Ahí hace el giro y medio. Pero cae un poquito ahí incómoda, así es que tiene que dar dos pasos hacia el frente. Y se le va a doblar la rodilla izquierda en el momento del aterrizaje. Ahí está, es donde pierde fuerza, pero alcanza a compensar con su pierna derecha para no caer. Y eso es muy importante porque recuerden que si ponen la mano, la rodilla o las dos rodillas, se considera como caída. Y la deducción es de un punto. Veamos ahí cómo las gimnastas se meten a ese cuadro que está lleno de magnesia. Muy importante que el sudor, el agua que puedan tener las gimnastas en los pies y en las manos se quiten con la magnesia. Muchas veces utilizan miel con lo que es miel con agua o azúcar con agua, precisamente para que quede la mano y el pie mucho más afianzado al aparato. Aquí viene la canadiense Dominique Peck con su segundo salto. Inclusive pudimos apreciar cómo disminuyó en la cadencia y la velocidad de su carrera Dominique Peck. Pero bueno, a lo mejor perdió el paso, compensó muy bien, hace un resorte hacia el frente con un mortal carpado en posición B. Pero abre después y entonces al abrir después y por la inercia y la velocidad que lleva, tiene que dar dos pasitos hacia el frente. Aquí está otra vez. Es aquí esperando la calificación de Dominique Peck, la canadiense. Es aquí esperando la calificación de Dominique Peck, la canadiense. El siguiente competidor, Robert Seligman, en el salto de, en la prueba de caballo con Arzones. El paso a esta final con una puntuación de 14.975. Así. Pasando de una manera muy elegante con muchísima amplitud esos círculos frontales y laterales. Vean, prácticamente no se para para nada las piernas y las puntas de los pies. Esto hace que luzca mucho más el ejercicio Incrementando la velocidad del mismo Cristi, tú sabes a qué horas van a pasar los clavados Porque ya nos están preguntando Si no, a nuestro productor David Collado Nos pregunta Tina Zamores A qué hora van los clavados A ver a qué horas van a ser los clavados Mi estimado David Collado Sí, por favor, porque nos están preguntando Aquí Rodrigo Barradas también Porque fue en vivo, Doc, de una de la mañana a seis De una a seis fueron en vivo Pero seguramente habrá la repetición Así que en unos segunditos David Collado, el productor nos podrá decir Muy bien, ahí está, les daremos respuesta Y Anita López también se ha comunicado con nosotros A través del Facebook Rodrigo Barradas Patriz K Tina Zamores Mientras vemos aquí al croata Robert Seligman Para esperar su calificación después de su prueba en el caballo con Arsons Bueno, una muy buena noticia también El competidor mexicano de Remo Patrick Lolliger Ha calificado a Londres En la competencia que se está llevando a cabo En estos momentos en Argentina Muchísimas felicidades Para Patrick Lolliger De la especialidad de Río 15.375 Las gimnastas Pues que esperamos ver En el futuro Cristina Zankova Zankova De Ucrania Internacional Newcomerin Es 15 Jahre alt Excelente El Yurchenko Que acabamos de ver Por parte de la Ucraniana Cristina Zankova Vamos a ver La repetición De este salto Viene La redondilla Después El giro Bien trabaja la ucraniana Sobre todo Hace que se vea muy fácil el salto Realiza muy bien el Yurchenko Después El giro Aquí una vez más la repetición Este es el Yurchenko Que es la redondilla Es una redondilla Con flit A caer Al caballo Y después realizar El giro O giro y medio Correspondiente Bueno ahí Por lo pronto Bueno les adelantamos Hoy a las 18 horas Así que En unas 4 horas más Menos 3 horas y media Habrá un resumen Precisamente De todo Esto que ha sido El La competencia De clavados La serie mundial La serie mundial En su segunda fase La semana pasada Estuvimos Desde Dubai En la primera fase Y este fin de semana Fue en Beijing Luego vendrá Moscú Moscú Y luego Tijuana Así es Moscú será del 13 13 y 14 de abril Y Tijuana será 20 y 21 de abril Así es que Toda la gente Que pueda ir a Tijuana Este 20 y 21 de abril Allá se llevará a cabo La última fase De la serie mundial De clavados Y donde tendrá la oportunidad De ver al top 10 A los mejores Clavadistas del mundo Si me sobran Algunos boletos Por favor Aquí estamos Comuníquense Bueno pues Cristina Zankova En su último salto La ucraniana Realizó un resort Hacia el frente Con un mortal En posición C Geramente tuvo que dar Unos pasitos Hacia el frente Es un salto conservador Pero es una gimnasta Muy joven Que le queda muchísimo Tiempo Competitivo Por delante Así es que Este tipo de competencias Le ayuda muchísimo Por supuesto A tener más confianza En sus ejecuciones Y vamos a esperar Como la califican Los jueces 13.512 13.512 Es lo que recibe La ucraniana Cristina Zankova Y hasta el momento Sigue a la cabeza La canadiense Brittany Rogers Con 13.962 Ahora viene King Xiao El chino Para la prueba De caballo Con arzones Aquí lo tenemos A King Xiao Y precisamente Los chinos Son de los grandes Favoritos En esta prueba El año pasado Shang Hongtau Con 16.100 Fue quien se llevó La medalla de oro Dejó En la medalla de plata A Maxim Petrisko De Kazajistán Y es que Trabajando muy bien Aquí King Xiao Movimientos elegantes Amplios Con una muy buena velocidad Pegando perfectamente Bien sus piernas Vean la línea De piernas Así es que Muy buen trabajo De principio a fin Y lo sabe El chino King Xiao Que pasó A esta final Con una puntuación De 15.250 Pues aquí están Las evoluciones De King Xiao Ahí Pues tuvo un par De contactos De las piernas Con el Con el aparato Vean En ese momento De estar haciendo Ahí Las tijeras Pues Tuvo ese Pequeño Titubeo Pues no utiliza Las muñequeras Estas que dan Dan soporte Christy Tú sabes Bastante de esto Y pues Este atleta No las utiliza Para nada Si yo creo Es un competidor Muy joven Hasta el momento No lo ha requerido Será muy fuerte Del antebrazo Prácticamente El vendaje Que se utiliza En las muñecas Es prácticamente Para que la mano No vaya tan atrás Y esto por supuesto Lesione La muñeca Así es que Muy buena calificación Doc Por parte De King Shao De China 15.925 Para el Chino Y mejorando Por mucho Lo que hizo La mañana Que fue De 15.250 Aquí está La hispana Claudia Menéndez Menéndez González Por España Ahí alcanzó A reponer Muy bien La española Claudia Menéndez Vamos a ver La repetición De este Yurchenko Aquí la redondilla Flip Después Rápidamente Incorporando Lo que es Sus brazos Hacia el cuerpo Para hacer El giro Pero La velocidad La inercia Que llevaba Era tanta Que tuvo que dar Varios pasos Hacia atrás Qué bueno Que no se cayó Será penalizada Por esos pasos Pero será mínimo A lo mejor Cinco décimas Y no un punto Si hubiera caído Así es que Vamos a ver La calificación Que le otorgan Los jueces En su primer salto A la española Claudia Menéndez Y alcanzó A componer La figura Ahí al final Para no caer Con esos pasos Y también Sin salir De las Líneas Limítrofes Sí Sobre todo Las que están De manera Lateral Por ejemplo Hay una En el medio Son tres La de medio Es para que El gimnasta Se ubique En el centro Precisamente De donde debe De caer Y las otras Dos laterales Que se encuentran A la orilla Es precisamente Para delimitar Hasta donde Puede llegar Si sale De esas líneas Blancas Por supuesto Será penalizado El gimnasta Mucho mejor Mucho mejor El segundo salto De la española Claudia Menéndez Hace un Yurchenko Con medio Giro Y después Rechaza Para realizar Un Mortal Carpado Y medio Giro Aquí está Medio Giro Antes de Rechazar En el caballo Toma muy bien Sus piernas A la altura De las pantorrillas Y después Suelta Justo en el momento Para plantar El ejercicio Aquí el Yurchenko Con medio Giro El mortal Carpado Así es que Un ligero Pasito Tuvo que dar Con la pierna Derecha Vamos a ver La calificación Final De la hispana 13-4-5-0 13-7-3-7 Rang 3 13-7-3-7 Sigue a la cabeza Entonces Brittany Rogers De Canadá Aquí está Sasso Bertonceli Corrigirme Es un poco Llega Paso Bertonceli Y es Sasso Bertonceli El 11-4-0 El 11-4-0 Aquí el Esco Baco De los grandes Favoritos En esta prueba Y quien clasificó A la final Con 15.300 Aquí las evoluciones De Sasso Bertonceli Tiene ahí al final Una I y una J En el Apellido Eslovaco Difícil de pronunciar Lástima Ahí pierde el ritmo Es lo que habíamos Comentado Es tal La velocidad Que llegan A tomar Estos Gimnastas Al momento De que evoluciona Su ejercicio En el caballo Con arzones Y por la velocidad Que llevan Y rozan la pierna Con el caballo Pierden el ritmo Y automáticamente Caen Desafortunadamente Sasso Bertonceli El año pasado Se llevó La medalla De bronce En este aparato Se verá Muy perjudicado Con esta caída Que tuvo Precisamente A la mitad De su ejercicio Ya retomando Muy bien Lo que son Sus círculos Frontales Y laterales Recorriendo Muy bien El caballo Con arzones De principio A fin Sabe Que no fue Un buen trabajo Precisamente Por Esa caída Que le costará Un punto Y que pues Con esto Prácticamente Estará Fuera De la pelea Por las medallas En este aparato De caballo Con arzones Y bueno Pues regresó Para Para terminar Con su actuación Ya lo comentaba Christy Pues es Difícil El regresar Y obtener Una calificación Que te coloque En posición De estar En la disputa De las medallas El año pasado Sasso Bertonceli Realizó 15.050 Para llevarse La medalla De bronce A esta final Pasó Con 15.300 Y pues vamos a ver ¿Qué calificación Obtiene al final Después de ese Titubeo Esa caída Que tuvo ¿Qué calificación Obtiene al final Después de ese Titubeo Esa caída Esa caída Excelente salto Por parte de la Israelí Vamos a poder Disfrutarlo Y apreciarlo Mucho mejor En la repetición Este es el Yurchenko Entran las gimnastas Con una redondilla Después realizan Un giro Al caballo Vean la manera De llevar los brazos Hacia el cuerpo Para realizar De una manera Adecuada Correcta Los giros Así es que Muy bien Uno de los saltos Más complicados Que hay Una vez más La repetición Este es el Yurchenko Después vienen Los dos giros Y apenas Ahí en el ras Se quedó El pie derecho Para no salirse De los límites Permitidos Una buena altura Ahí para Ejecutar Este salto Ya preparándose Para el segundo Valeria Maxiuta La israelí Ahí esperando La instrucción Del juez árbitro Recibiendo ya Su primera calificación 13.800 En el primer salto Se prepara ya Valeria Maxiuta De Israel Para realizar Su segundo salto Es un resorte Hacia el frente Con un mortal Tapado En posición B Y medio giro Así es que Los dos saltos De la israelí Bastante bien realizados Aquí fuerte El impacto Con el caballo Rechazando muy bien Terminando prácticamente El mortal Con medio giro Arriba del caballo Esto es Le queda muy buen tiempo Para preparar Su aterrizaje Vamos a ver Qué calificaciones Qué calificación Al final Le otorgan Los jueces Aquí esperando El momento Aquí de la Pues de la espera Muchas veces Pues consume más Que antes de la competencia Pone más nerviosas A las competidoras Antes de saber Su calificación Que es de 13.675 Es que hasta el momento Sigue adelante La canadiense Brittany Rogers 13.962 Y aquí está Max Whitlock El británico Que inicia su actuación En el caballo Con arzones Empezando un poco Flojo El británico Mejorando muy bien Conforme va Progresando Su ejercicio Realizando bien Los círculos Frontales Y laterales Recorriendo muy bien Cada extremo Cada parte Del caballo Con arzones Tratando de incrementar La velocidad En su ejercicio En va Bastante bien Aquí Max Whitlock Y termina Termina Bastante bien Él pasó A esta final Con una puntuación De 15.350 Y aquí está La actuación De Max Whitlock También Pues utiliza No utiliza Estos apoyos Para las muñecas Pero vean ahí El trabajo La forma De Colocar Las Las manos Sobre el caballo Y después Sobre los arzones Y su salida Vamos a ver Si puede Realizar La puntuación Que hizo La mañana De 15.350 Si efectivamente La supera Y termina Con 15.525 Y ahora Pues vámonos Con Bárbara Ajondo Andino Aus Santiago Chile Chile Interesante ver A Países de Latinoamérica En estas competencias Tan importantes Qué lástima Ahí Es Pues Un salto No ejecutado Como lo acabamos De presenciar Por qué pasa esto Pierde la carrera Pierde el ritmo Esto es La carrera debe de tener Una cierta frecuencia Para llegar al votador Y poder impulsarte Y rechazar De una manera adecuada En el caballo Ella pierde el ritmo Esto es Una zancada Al final La hace muy larga Y ya no alcanza A llegar bien al votador Así es que esto Sin duda alguna La perjudicará muchísimo Que no es eso Es Schade Para volver a concentrarse Enfocarse al salto Que ve a realizar Y adelante No hay de otra Así es que El primer salto Es cero Precisamente cuando pasa Lo que acabamos de ver Que el gimnasta Pierde el ritmo Choca con el caballo Y no realiza el salto Automáticamente es cero Aquí realiza Podríamos decir Un segundo intento Su segundo salto Es mejor Por supuesto El primero No se realizó No pudo realizarlo Perdió el ritmo Al momento De realizar Su carrera Pero este salto Es mucho mejor Es una Azucajara Con giro Aquí vemos La redondilla Esa es la Azucajara Y aquí el giro Así es que Bastante bien Un ligero paso Tiene que dar Hacia atrás Con su izquierda Y bueno Esperemos la calificación De la chilena Pues obviamente Cari acontecida La chilena Al igual que su Entrenador también Pues obviamente Ya vimos Su primer salto Es cero Así que una Una buena calificación 13.625 Pero pues en el promedio Ahí queda Pues muy muy abajo 6.812 Así es que Pues podemos confirmar Que el primer lugar Es para la canadiense Brittany Rogers Andrej Lijovitsky Con 13.962 Aquí está Andrej Lijovitsky Ahora Iniciando la prueba De caballo Con arzones Y el bielorruso Y el bielorruso Pasó a esta final Con 15.300 Por supuesto La calificación Hacieron en la etapa Eliminatoria No cuenta No se suma No se suma con la De la final Pero si es un parámetro Importante Realizando muy bien Esos círculos frontales Y laterales Bien amplios Movimientos Abarcando perfectamente Bien cada parte Del caballo Con arzones Manteniendo bien Sus piernas juntas Apretadas Buen trabajo Muy buen trabajo Por parte del bielorruso Andrej Lijovitsky Ahí están Sus movimientos Precisamente Bueno Rodrigo Barrada Herrera Oigan entonces A que horas Van a pasar Los clavados 6 de la tarde 6 de la tarde Pablo Conzoni Cada deporte Tiene su tiempo Y su espacio Así es No podemos tener Así una pantalla Partida En muchos eventos Cada uno Tiene su tiempo Javier Hernández También A que horas Los clavados A las 6 de la tarde Al igual que nos preguntaba Tiena Zamora Zamora Así es que Lo mejor de la serie mundial De clavados Que se realizó Desde Beijing Hoy A las 6 de la tarde Aquí está el bielorruso Con 15 325 Así es que La medalla de oro En el caballo Con arzones Es para King Shao De China Que finaliza Con 15 925 Del caballo Aquí está Ya concluyendo Las actuaciones En el caballo Con arzones Y también en el aspecto del salto de caballo. Así es que el primer lugar en el caballo con arzones es para quincear una grata sorpresa en casa. Y qué mejor que irse preparando de esta manera, tanto técnica como psicológicamente, porque Hotwood, ya lo hemos visto aquí en Alemania, es una sede que tiene muchísimo público. Esto influye mucho también en el desempeño de los gimnastas.